Vea mañana en Milagros de Amor. Necesito hablar con Milagros Aranda, Nornito. Míreme. Decirle que estoy aquí, que Miguel Abril está aquí, que estoy vivo. Por favor. Una amiga Esther me contó que tú querías poner a Milagros en la cárcel como un favor especial para ti. ¡Meter a Milagros en la cárcel! Yo nunca, nunca pensé que mi propia esposa fuese a tomar una decisión tan radical por encima de mí. Milagros de Amor. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por Teleandilla, eres tú.